En Tuluá también se están implementando las campañas, la sensibilización de las comunidades también es una de las acciones de la administración municipal. Hemos estado visitando diferentes barrios del municipio, así como la zona rural y la zona urbana. Estamos haciendo campañas de asistencia técnica a las diferentes comunidades, precisamente para llevar todo lo que concierne a salud mental, a todo lo que es el manejo del COVID-19, las medidas de prevención, los protocolos de bioseguridad que se deben de implementar. Nosotros creamos en la página de la alcaldía un link donde le estamos diciendo a la comunidad que por favor nos informen respecto a la reactivación económica, que nos informen el comercio o en la zona urbana, en la zona rural, cómo se están cumpliendo. Entonces ellos nos hacen la denuncia y nosotros inmediatamente vamos y visitamos. A la zona rural y urbana la Secretaría ha llegado para promover el buen uso de los elementos de prevención y que la comunidad comprenda la importancia de ellos. Estuvimos en el corregimiento de la Marina, donde teníamos una denuncia de que la gente no está utilizando el tapabocas, que el comercio no lo está utilizando. Hicimos una brigada con varios equipos de la Secretaría para ir y llevar, hacerles la sensibilización de cómo debemos utilizar los elementos de protección personal, porque es importante que la empresa cumpla con esos protocolos y evitar el contagio o la propagación del coronavirus. Aquí en Tuluá también estamos en Aguaclara, La Balastrera. También se conoció que en Cienegueta no se estaban cumpliendo con las medidas de autoprotección, por lo que visitaron la zona para realizar también una jornada de sensibilización y de salud. Estamos con un grupo de salud mental, estamos haciendo vacunación antirrábica para los perros, para los caninos y felinos, estamos llevando un grupo para hacer derechos y derechos de los ciudadanos.